...de cienbras simultáneas, ¿sí? El principio que, ¿qué es lo que se tiene? Ojo, ojo, negro. Pero lo mismo es el vector a pie, el vector de cienbras simultáneas, es el único que se utiliza. Y venimos a la gas inflamada. ¿Qué pasa con la gas de gas se inflama? Aumenta de densidad. Lo que es imprecuencia pasa a salir preciente. Ya lo vamos a hablar luego de eso. Y al sexto, cuando se produjo una infección, que destruyó las capas, de la piel, y hace que es la colección de pus, la colección por un índice al sexo. Y tumores que, como ustedes saben, pueden ser venidos o malignos. Podemos decir, probablemente venidos, probablemente malignos. Tenemos edema, es igual que casi que la de cienbras de los índices. Aumento de espesor, es decir, es una subcutánea, es decir, el gas aumenta de espesor. En tal vez, en este caso, la celulitis aumentó la eclorexigencia, ¿por qué? Porque el tejido de gas está infectado, está con bacterias, está en un gran combate, están formando las bacterias, se están recorzando, están moviendo a formar las células, entonces se produce una y otra deficiencia. Y los bases climáticos están trabajando a destaco, llevan más vínidos, sacan más vínidos, y aumentan de allá. Estos son los bases climáticos. Los celulitis, es la infección del tejido de celulato subcutáneo, casi igual que el edema, con la diferencia del tejido de gas, y el edema solamente es el tipo de coelho. Y aumentó la interreficiencia, entonces es celulitis. Podemos decir, el celulitis del edema. ¿Qué problema tiene la celulitis? El problema del celulitis es el que se infecta, el tejido de celulato subcutáneo, y no tiene clínicas, que se extiende arriba y hacia abajo, sin barreras, no tiene clínicas. Entonces, una persona que está débil, como un anciano, o como una pequeñecida, así rápidamente, y entonces lo lleva a la cinticeña, y el anciano casi creo que lo va a llevar a la otra, ¿no? El anciano, y es una importancia, que es la celulitis. ¿Comprendido? Algunas cosas, un problema, aumento de la espessor, se lo rasgó, y se ha quedado, y estará una cuenta que se refiere a las dos horas de la celulitis. Se llega, ya está muy lleno en todas las personas, ya se ha quedado en el proceso de celulitis, ya se ganó un problema, porque es difícil de tratar, porque tiene que tratar de muchos antibióticos, y en forma genética, sino porque es pobre la hospitalización, y casi no entra en el caso de los antibióticos, como celulitis, edema y celulitis. Edema solamente es agua, en el víctido, en el víctido intersticial, que es el pacífico celular, así hay, en el víctido, urruente. Continúa la inyección, produce el acceso, daña las bacterias, necrosa el tejido, y ahora se han dicho que la bacteria de toda la vida es nada, excluye todo, entonces, excluye el tejido de grasa, excluye el insectos, y hay colecciones purulentas, y esto es una colección purulenta, expulsa, que han ganado las bacterias, que han destruido el planeta, va a quedar una ciencia, y ahora va a ser una fístula, que va a restaurar la piel, va a salir el producto, a la naturaleza. Así es. ¿Qué es lo que se tiene en la geografía? ¿Dónde puede ser la función, o cuándo puede ser la función? ¿Qué pasa también con la vascularización? Se incrementa. Donde hay infección, se incrementa la vascularización. ¿Qué pasa también con los software? Tenemos los productos, vamos viendo en los capitales, aumentando, aumentando el diámetro, estamos mandando los hojados, mandando los dispositivos, porque nosotros no hace falta, eso lo necesitamos, con los un botón y hasta bien nuestro perro de la piel. Algunas veces en la piel podemos ver, por supuesto, diferenciados como en la piel. Cuando nos ven una masita en la piel, nos localiza una piel a los palmas, hay que ver dónde está localizado, qué forma tiene, qué tamaño, qué ecoreficiencia, así como en la geografía, a veces se mueve, no se lo vende, cómo usamos bordes, si se mueve, no se mueve, es duro, o no se deforma en una computación, cómo están los vasos. Tiene muchos vasos, no tiene vasos. Tiene muchos vasos, probablemente no al mismo. No tiene vasos, probablemente no al mismo. Un organismo en todo lugar, en todo el curso, en todo el curso, es la masa. Primero, masa. Tenemos homogénea, generalmente homogénea, la masa. Los bordes son pendidos, mitos regulados, se ven, se dice, ¿no? No está teniendo sombras laterales. Formalismo generalmente, la sombra posterior, homogénea, generalmente. Comprime y depara la formación, no hay parte. Se compribe la piel, compribe la congelosa, se compribe los vasos, 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 los vasos. Se deforma la computación. Usted lo compribe, se deforma, se aplaza, cambia de forma. El humor marido no cambia de forma, es duro, ¿eh? Se moviliza, usted lo mueve, se mueve un poquito, ya no se va a mover cinco, seis años tiempos, se mueve un poquito, eso ya se va a descomplicar. El humor marido es taxista, no se va a descomplicar. Y ese es el próximo tipo de las organizadas. Tienen pocos pasos. Es pobre, es un gran tipo de las. ¿Cómo lo ven? ¿Con qué lo ven? ¿Qué es la actualización? ¿Cómo? No. Un botón que está haciendo una arteriografía, una arteriografía instantánea, ¿no? Seguimos. ¿Qué más hacemos? Lipoma. Esto es más como llamar lipoma. Lipoma es un fumador vendido de grasa, generalmente. Es posiforme, o genia, por los resultados, el deputado de vino. Comprime y dispara la formación atómica. Y se juega con un débil incremento de deficiencias. Y, con el pensado, se deforma la condición, y es lo mismo que todos los organismos. No invadir, desplazar el ritmo. Pero, obviamente, los organismos. Esa es la masa. La masa, donde está situada, en especies de grasa industrial, que vuelve siempre, en este sentido, resuficiente, como una plantilla periferia, comprime la fonteurosis superficial, está deformando la fonteurosis superficial. La economía es completamente irregular, no siempre es homogénea, en la masa de grasa. Va a crecer lentamente. Le ponen y toplan enigmas, pocos vasos. Pocos vasos. Pocos vasos. Ayuda. Otra, otra, no lo venía de broma. A ver, espero, en un momento, crece, no nada más en la cinturónica. Un poquito, nos daría. Ponen y toplan, son muchas cosas. Otro, otro, otra variante, el quiste sebáceo. Es un quiste de grasa. Casi que se coma, pero el señor está un poquito inflamado. El señor, el quiste sebáceo, desplaza a la fonteurosis superficial, desplaza a la fonteurosis superficial, desplaza a la fonteurosis, pero no los, no los descubrimos. Aquí, en parte, hay un proceso inflamatólico, ¿no? En el momento, es un poquito heterogénea. Después de toplan, para hipogastralizar. Los precios de eso, de la clase que, de tranquilidad, de cargada. Después, de doble poder, en los asuntos periféricos, escasos, porque en la masa, no hay nada de, pues sí, no hay niña. El machismo cavernoso, así se habrá visto a dar una persona que tiene unas modulaciones de glases en la piel, muy bonitas, de este tipo, de este tipo, en la piel. Este es un machismo cavernoso. El machismo cavernoso, está formado como vaso. Es una lesión cerrada, muy sinodulante, de leyes, de color, blanda, azul, rojizo. Esto es lo que se le tiene fácilmente. Después de toplan, bueno, ya hay que hacer la decoración, acá están los vasos, para los huecos, porque tiene sangre, que es un machismo. En esta manera. Después de toplan, el doble color, los vasos que están acá. Vasos para arteriales, vasos de los, la chum, para arteriales. Tiene, tendencia graciosa, pero muy escasa tendencia graciosa. De mi, este libro, lo han usado, que son pasos anormales. Una vez que tienen esto, y hay dudas de que, no solamente lo pueden pensar, hace el estudio, método triplix, del espectro. No se recuerden, de ahí, del profesor, de la diáspora, que se indica, que es la identidad, que tiene poco, o poco de la diáspora. Entonces, hay varios, apuntos, que podemos hacer, en el diálogo, una evolución moderna. Un monolismo, por el contrario. Mi madre, destruye, crece rápida, masa compleja, ideogénea, irregular, con los espectrales, imprecisos. O sombra posterior, generalmente, sombra posterior. Tiene un cachinoma de mama, la noche de la mañana, me parece un burtito, y dice, ya lo tengo acá, un burtito, es duro, no se mueve, se le pone el cóclo, va a tener una sombra posterior, le pone la metodología, una sombra, o sea, no pasa, no sé. No se deforma la puntuación, es duro, no se utiliza, después del cóclo, generalmente, hipervascularizada, invade distintos vecinos, y mi madre, no se utiliza la metodología, mi madre, mi madre, mi madre, en cambio lesionadas. Esa es la que parece un tumor maligno. Sobre todo, duro, éctilo, no se moviliza, ni la sombra, ni la supervivencia. Ya tengo, por ejemplo, la sinoma del fiesmoide, la lesión en la piel, en la que van, por cúrie, carrucelada, la destruyendo, el epiterio, la cesánea, la sensación de la capacidad, sobre todo, hay una imagen, tipo de foie, medioambular, ya está comprometiendo, la monedosis superficial, se ha llevado a la nervis, se ha llevado a la epidermis, y se ha producido a esta vez. porque el domper, el solo de domper, se vuelve, de acuerdo, el solo de domper, la regla mente, basta de esa. Vamos a ver la patología, bueno, el músculo está, en la benéfica, en las posiciones generalmente. ¿Qué patología puede haber en el músculo? Sobre todo, el cuerpo, ahí hay una gente de danza, que cada lado se produce. La construcción es más importante. Y al pasar con el orden, la estructura de las fibras rompe las fibras, sale un poco. Entonces, es muy bonito que la ruptura de los músculos. La educación hace un esfuerzo, hace una reducción. Tal vez la estructura mayor, que no se va a romper, está en el tratamiento de la estructura de los músculos. La construcción, la educación y la estructura son casi lo mismo, con distintas horas. La estructura total se la construyó todo en el coraje tremendo, ¿no? Acceso, infección, acusación, aumentos de interacción. ¿Tumores? ¿Tumores que no tenemos? La interés es decir, probablemente venido, probablemente marido. Ya tenemos la salud, ¿no? La construcción muscular, se golpeó, dice, me duele la cara, ¿qué buscamos? La destrucción de fibras. Cuando se rompen las fibras, depende de la estructura de la fibra. Hay colecciones víctimas y seguradas, son los hematomas. Sangran, los familiares sangran. La fibra aumenta, aumenta la ecobinicidad por la inflamación de la fibra intersticial. La fibra intersticial es sustante intersticial, se incrementa sobre la fibra. Puede romperse la con neurosis o no puede romperse la con neurosis. La fibra es sustante, también sufre las consecuencias de la fibra intersticial. Cuando hay una construcción pequeña, vemos una pequeña área que se interrumpen las fibras, hay un pequeño sangrado y es lo que vemos en la construcción. Por supuesto, la situación es, acá me golpearon, acá me duele. Hay que encontrarse el transitor. Y cada uno se pone acá, no habrá que tratar, ¿no? Pone ahí. Y eso es lo que va a encontrar. En este caso, parece que está rompiendo parte de la con neurosis superficial. En donde hacemos estiramiento es lo mismo. Hice un esfuerzo, se rompió parte de los ácidos musculares, se rompió parte de la con neurosis, se rompió un poquito y es un cuadro. El estiramiento muscular lleva también a la ruptura de ácidos musculares. El milagro ha hecho un esfuerzo así, pero de acá. En el interior que está acá, pues el tránsito de la con neurosis. Otra erotación es el bastio externo. El bastio externo es el músculo de la de acá. Se rompió, había una pequeña ruptura. Cambió un poquito. Es de sangre, se interrumpen los acertos fibraliposos, se interrumpen los ácidos musculares y acá ya no tienen conexión. La erotación, el estiramiento con ruptura de unos ácidos musculares muy pequeños. La estructura muscular es la presión más grande. Se rompió los más ácidos musculares. Acá ya tenemos ácidos musculares, se interrumpe, ácidos musculares se interrumpen, se interrumpen, se interrumpen, se interrumpen, la conexión rígida de acá. Hay cortoica, bioregular, no hay par, no hay treptos, no hay ejercicio muscular. Una colección es un esfuerzo que se tiene como un golpe ahí, un golpe, un sonido a veces, que es un chastillo y se rompió el músculo. Y en eso lo decimos, ¿dónde? Nos dice, acá, ¿me duele? Acá tengo un hueco a vida. Y ahí dice, ¿verdad? No hay problema para explicarlo. No hay problema para explicarlo. No hay problema para explicarlo. El reto anterior, que ha sido que hay que hacer un esfuerzo, el símbolo sin calitar mucho, que se tiene como un golpe en la parte anterior del músculo, donde hay que la parte que se trae de acá, se interrumpe la septucia de la hipóso, se interrumpe las asas musculares, la conexión víctima es compleja, su estructura parcial del músculo. Fácil de ver, que estará detenido en la parte anterior que presiona y parándose en otro lado a la hipóso. Fiebre, dolor, aumento de temperatura, se da un efecto, se da urgencia y se da un absceso, una pistola. Esto es sobre la de la fiebre. Es una enfermedad que se confiere, dolor, que queda aumentando y se está saliendo por un botín, se está saliendo por un botín, se está saliendo por un proceso musical. Todo el doctor, el servicio de la hipósoas que se va a hacer. Todo eso se ve y se dice que es un botín. Se pone en construcción y se adquiere acá, se edita que, bueno, no habrá físculas, ¿no? Pero es decir, el trabajo simultáneo, aumentó la clorosicencia, acá desapareció, es decir, el trabajo simultáneo, desapareció la vulneración subversal, desapareció la vulneración profunda, desapareció la vulneración subversal, se encuentra la gran colegción, hace una gran colegión, es decir, que es esto. ¿Qué es esto? Absceso. Us. ¿Entendido? Us. Lo se. Us. Esto, un piso justo acá a la curación rápidamente. Bueno, desde los 있으면 blancos, pues ahora vamos a venirnos. Vamos a venirnos. Vamos a venirnos. Vamos a venirnos, a vienennos. Vamos a irnos, a una vamos a comer, pero crecen lentamente, tenemos definidos, nítidos, generalmente homogéneos y hemos utilizado lo mismo en todos los tumores, en todos los órganos, igualitos, entonces no hay venido malino en todos los órganos. Tenemos un difono muscular, el gusto de mi grasa, el grupo muscular, tiene un difono de mil, regulares, se informe, un clima de plaza, plaza musculares, plaza, el centro de fibra de fuentes, crece directamente, se pone en todo el piso, no hay vistas anormales. Somos varios liguenos, los mismos, lo mismo lo vas a decir que aprendemos a repetir, masa, ideogénea, irregular, bolas imprecisos, crece directamente, tienen cr molar, es rígale que bass utilizado, da grande es una amenaza de que vamos a dar a la paciente, lo mismo en todas partes, invade la formación de la mujer, no la despasa, no la cumplimos, no se las pone, invade la formación de la mujer, acá tenemos un pequeño saco, moro en el músculo, acá está la masa, heterogénea, hidroembrada, órdenes imprecisos, acá rompió los órdenes, acá entregó la fonebrosa de otro músculo, está invadiendo a otro músculo, invade la fonebrosa, pasó a otro músculo, entonces entonces que veremos, el anduro será suavecito, lo muerde, no se mueve, porque está fijo acá, el venido no está fijo, se mueve, no se mueve, está fijo, la formación de santo, un mal de chucha, también la remuneración es solamente para recordar, es una canción buena, muy buena, cuando es normal, pero es un mal, cuando se inflama la voluntad de la formación de santo, como el artes de los brasileños, igual que la materna, se va a destruir todo, si no viste a su lugar, o sea, va dentro de la provincia, no viste a su lugar, si no viste a su lugar, si no viste a su lugar, si no viste a assessments, estaba productorando la penicilidia, fuera de la sust Laden, fue la reticulación dentro de la relatocr corona, en total, donde está la rebuena santo, en color de la significación psicopial, y al Mashua, se cubre a mi membrana de la cánter interna, que al héroe, que daña el layer más eduoso, el primer vesero, el cartílago que llevó al cartílago, el puesto, inicialmente, reales pequeñas erupciones a un estudio de de la asamblea, ya la vemos, la asamblea, que podemos hacer una simple transacción, con usted y también a todos los que están conociendo la cartera nacional y a todas las asambleas, la asamblea, 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 las cápsulas, el asamblea, el don, todo lo comune y todo lo que no. es una fotografía sin nombre en opciones musicales en la tierra en la ciudad en la ciudad la violencia mundial está proliferada en la mauna, está creciendo, está invadiendo es como un timón está describiendo la información la violencia mundial la violencia mundial la cápsula mundial todo está describiendo una inestabilidad en la sustancia siempre tomamos el tiempo la violencia mundial se retenga en la vista de la reducción del cósmico del poder vemos cómo está arregladamente la sustanciada la membrana de la sinovia vamos a la sinovitis a la tumbación acá la sinovia está por atrás normalmente es pequeñita casi que no la vemos aquí va a mostrar enormemente los tendones son los extremos de los músculos que se insertan en el hueso entonces los tendones están formando la reina la base de las vidrias y el tejido de interpiciar son dos tipos uno sin sin aviar y el otro sin aviar los tendones se inflama en la zona rompe cuando se rompe y se la sequeja tenemos que ver el tendón tipo 2 hay conexión freniférica en torno al ver al ver el tendón se puede hacer los retos de cualquier de su lugar que vamos a ver el inicio de una infección están todos los sinos de los uruguay en la vida este es el tendón acá están los patrones normales son las frutillas de las frutillas el trato interpiciar normal y que paso aumentó de espesor el trato interpiciar deformó las frutillas las está desplazando aumentó de espesor el trato interpiciar 8 milímetros digamos acá tiene 12 milímetros de diámetro separó las frutillas entonces deformó y se metió la microvascularización por supuesto que duele ni duele acá no puede obrar el pedo en el caso del trato interpiciar el trato interpiciar es una técnica sin tendón tipo 1 se separa sin lo que no hay víctil periferico aumentó de espesor separó las frutillas se separó las frutillas y pervasó el sistema el índice agudo tiene este proceso para atrasar el índice crónica se rompieron las frutillas pasó el tiempo se calcifican